Me acompaña mucho, el estado de ánimo está bien, ¿no? Bueno, yo no quería estar docente hoy día en esta Santa Misa, y además hacía como 10 días que no celebraba la Misa, recibía la reunión, pero no celebraba. Así que uno se da cuenta al final que, mirando a otros enfermos también, mucho más grave, gente más joven y más grave que uno, o que tienen que esperar un trasplante, en fin. Y uno dice, ¿cómo el Señor se vuelca tanto en la bola hacia uno? Yo, de verdad que no he sufrido nada en el hospital. Me mentiría si dijera, escucha, los procedimientos son dolorosos, me cueldan los pinchazos, ya, no, porque como amigo con la aguja ya no. Sí, ya no, me extraña tanto ya. Y el Señor va trabajando, va actuando, y se van dando las cosas, y uno, digamos, lo que uno siente, a menos de mí, me pasa a mí que siento el peso de la indignidad. O sea, ¿cómo puedo yo ser tan indigno? Y cómo el Señor puede ser tan misericordioso, que a mí me favorece, hay niños que esperan un trasplante mucho tiempo. ¿Ya? Es una realidad misteriosa. Pero está ahí. Así que, bueno, lo único que me queda es decirle, Señor, es como cuando está lloviendo y tú te quitas el parálogo para que te caiga toda la lluvia. O sea, tienes que dejar que te caigan las bendiciones. O Señor te quiere bendecir, déjate bendecir. Así que yo les doy la gracia a cada uno de ustedes por la oración, por la preocupación también. Y, bueno, les estaré informando de cómo vaya evolucionando mi salud, pero todavía me queda algún examen, tengo que operar la clínica en lunes, en fin. Y esperamos, ya digamos que vamos saliendo. Gracias. 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 Así que, muchas gracias. 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 Por todo lo que están haciendo por este servicio. ¿Ya? Gracias. Que el Señor esté con ustedes. Y con el Señor. Los bendiga el Señor Todopoderoso. Los proteja, los cuide a ustedes, a su familia, a su salud, a su trabajo, a su comunidad, a su barrio. De cierta la bendición omnipotente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en la paz del Señor. Te amo. Gracias a Dios. Un momento para Dios. Un momento para Dios. Un momento para Dios. Padrecito querido, primero que todo, darle las gracias porque este es alguien, bueno, aparte de ser Padre, es nuestro amigo. Sí. Es nuestro amigo, es nuestro amigo y lo extrañamos cuando nos dan con nosotros. Y nos habitimos juntos con usted cuando pasa tempestades. Pero ahí estamos vivos. Eso es. Darle las gracias a Dios también porque vivirlo feliz día con esta reverencia, con esta entrega, como es el que tú me enseñó y no se enamora más. Así es. Gracias por eso también, Padre. Por estar hoy día acá también porque sabemos que él viene saliendo, como dijo el hospital, y él nos quiso estar ausente y acompañarnos. Y siempre haciendo un poquito más, igual nos bendijo con el Santísimo. Eso es un esfuerzo físico que a veces uno no nota, pero es un sacrificio más. Así que estamos, pero muy agradecidos. Bueno, vamos a bromar. De parte de la reunión, queremos hacer este pequeño detalle, este pequeño regalito, que sabemos que es algo que usted anegrase. Así que para que lo abra y aproveche de bendecirlo. También aproveche de bendecir también al artesano. Gracias. 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 Señor de todo poderoso grita de bendecir este mar el corazón de mi madre María el corazón de mi sagrado Jesús que sea siempre nuestra protección nuestro refugio seguro que contemos siempre con tu amor con tu misericordia y tu perdón la bendición de Dios con todos los del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de cierta sobre esta Sagrada María porque este es para el Padre José Luis que está en Francia y el también nos ha venido a confesar y también nos ha metido así que el corazón está ahí ¿Algo que decimos ahora? Sí, claro Señor de todo poderoso grita de bendecir este Sagrado Padre Jesús que sea imagen del amor entre nosotros que nos enseña a manos y a perdonar bendice al Señor con la salud con la paz la bendición de Dios todo poderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo recién la soledad de Sagrada María y lo último, lo último, lo último antes que se retiren y nos despedamos queremos una foto igual con el Padre si se pueden arrimar acá todos, todos, todos y ahí le cantamos el Padre Gracias. 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 Yo también quiero salir. Siéntese entonces. A ver. Si. 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 Aplausos. 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 Recuerden que las fotos van a estar publicadas en Facebook. Ah, en Facebook. Sí, debe ser María Madre. ¿Ah? Debe ser María Madre. ¿Qué es ella?